La tiradora Alejandra Zavala ganó la medalla de bronce en la cuarta estación del serial de la Copa del Mundo de Tiro Deportivo, que se efectuó en Azerbaiyán y que lo encaró rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Zavala Vázquez sumó 175.9 unidades para el tercer sitio, tras superar la ronda de clasificación con 388 puntos, en donde estableció un nuevo récord americano de la competencia. En la final, la jalisciense se quedó a 1.9 puntos de la medalla de plata, que se adjudicó la griega Anna Korakaki. El oro fue para la ucraniana Olena Kostevich, con 200.2 unidades. En esta Copa del Mundo acudieron 18 de las 28 tiradoras de pistola de aire de 10 metros que estarán en la justa veraniega. La monarca panamericana registró su mejor actuación del serial 2016 y ahora regresará a México en donde trabajará cinco semanas antes de salir a Río de Janeiro.